¿Puede este gobierno patear todo hasta que llegue un nuevo gobierno y que tenga que hacer en la próxima gestión ese sinceramiento? ¿Tiene las herramientas? Es lo que va a intentar. Ahora, te agrego algo. Y aprovecho que están sentados para que no se desmarquen. Si no le sale, y Dios lo permite, aparece lo que llaman una hiper, no hago pronóstico, hago un ejercicio. Si no le sale, no es que se ponen a laburar, te entregan las llaves. No hay ninguna chance, ni política, ni económica, de pensar en un plan en serio contra la inflación. Porque vos necesitás, dice la experiencia argentina, un gobierno creíble, políticamente, un equipo económico idóneo. Nos faltan las dos cosas. Pero la idea de que van a hacer un plan, van esto, le van a resolver problemas al próximo gobierno. No, no, no. Le damos historia. Los gobiernos tratan, todos los gobiernos tratan de llegar. Cuando vos tenés idea política, tratá de hacer las cosas de la mejor manera que puedas y haciendo, bueno, milagro, malabarismo. Precio justo como denominación, no me gusta. Que con esta inflación le digas a algunas empresas, aumentame 0, 4 meses y 4% del resto. Cada día me gusta menos, porque la transinversión no es esa. Y que le pidan la colaboración a camioneros y a piqueteros, que hacen todo lo posible para no cumplir la legislación, que te ayuden a verificar el cumplimiento de la legislación, es un horror.